¡Cazurrines! Las bicicletas son para el verano. Es el título de nuestra alocada cámara oculta. Hoy hemos llegado a los 1.500 seguidores en nuestra página de Facebook. Gracias a todos. Y te recomendamos que te pases por la videoteca de nuestro canal de YouTube. Empiezan unas fiestas que tienen el mismo presupuesto que el sueldo anual de dos enchufados. ¡Comenzamos!